¿Están teniendo dos mociones? Moción para cerrar sección con el tema A, Energías y Estas. Todos los candidatos tienen que secundir la moción. ¿Quién están a favor? ¿Quién está en contra? ¿Esta sección está secundida? La mesa está teniendo dos mociones. Moción para el sección con el tema B. Todos los candidatos tienen que secundir la moción. Candidatos a favor, candidatos en contra. Esa sección está secundida. Por favor, señor Petro, pase adelante. Tiene un minuto para ese tema. Ok, como lo dije hace, como la reportación está guardando. Se necesita acoger modelos en donde se necesite avanzar a un crecimiento de transición y colocar al desarrollo sostenible en un punto crucial. Pienso, me opongo abiertamente a lo que candidatos que proponen. Que es el equilibrio. Que es preservar produciendo y producir para preservar. Eso sería como decir, contaminar para producir y producir para cultivar. Tendríamos que todos irnos a dar la energía pública de las dos balas en las selvas y los patrones de Filandos Ríos y universidades de montaña y nuevas rayos de montaña. Muchas gracias. Bueno, la frase es producir, conservarnos y conservar, producirnos. Y yo creo que sí se puede. Empezando por una buena gestión de los residuos. Al parecer el candidato Petro su estrategia es siempre corroborar a los demás candidatos para el presionario. Pero yo opino que con una buena gestión de residuos, con una concientización donde todos los jóvenes a quienes represento sepan la capacidad de biodiversidad que tiene Colombia y puedan ayudar a que esto se mantenga así. Es el 0,2% del producto interno agrudo que se está usando en Colombia con la gente. Debemos ser conscientes de esto y trabajar sobre ello. Gracias. Por favor, Humberto de la calle. Gracias. 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 Primero que todo, quiero decirle al candidato Iván Juque que cómo puede él hablar de algo. Si en el gobierno de su jefe en el 2006 estuvo la mayor corrupción en cada ingreso seguro. Todo esto persiguieron a su ministro Andrés Arias y ya vemos lo que sucedió. Se robaron todo el dinero de los campesinos. Entonces, digan ustedes, ¿cómo los programas vamos a confiar en que otra vez vuelva a Alamos y su jefe es un ladrón? Bueno, bien, yo propongo que en más de la contaminación decirle no más acabarla periódicamente porque como todos sabemos, la contaminación no se puede acabar enseguida, sino dando clases de ello, dando clases del medio ambiente para que todos y todas nos concienticemos sobre el daño que estamos haciendo a nuestra madre y a la naturaleza. Gracias. Muchas gracias por tomar el movimiento. Gracias. Por favor, las noticias. ¿Cómo se la acuerda? ¿Cómo se la acuerda? Con mejor parte que quieras, le dan incentivos para que se elimine desde raíz la contaminación. No habrá más empresas que importen vehículos contaminantes en nuestro país Eliminaré la restricción de cubos para la importación de vehículos eléctricos Lo cual es una temática de la cual no se habla mucho Pero es algo que está contaminando en cantidad a nuestro país Hay que eliminarlo de raíz Como se debe hacer con los problemas que tenemos en Colombia Igualmente impulsaré los incendios para la chatarrización de vehículos de transporte público Comenzando por el transporte masivo Hay que tener en cuenta que es algo que está afectando más de lo que está beneficiando al país Gracias Muchas gracias señor Germán Parcallera La mesa está entreteniendo opciones Moción para iniciar un debate formal con el tiempo que la mesa considere apropiado para cada orador Al igual que los puntos de información por la hora En este tiempo la audiencia tendrá un papel importante Ya que podrá hacer preguntas hacia los candidatos Y los candidatos también se pueden hacer con la audiencia Todos los candidatos tienen que escondir esta moción Candidatos a favor Candidatos en contra Esta moción Claramente pasa Inicia Spvakia Inicia 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 Con las preguntas del público No se puede acompbir La pregunta va con la candidatura Si va conmigo No, no se puede acompbir No se puede acompiar Si va conmigo El candidato No se puede acompany No se puede acompany Se puede acompany En contra Que va conmigo La Candidatos en contra ¿ thosethirdes Raj...? y luego vamos a hablar sobre la biodiversidad. ¿Sabía usted que la minería afecta a la biodiversidad? ¿Y cómo va a manejar eso de una minería responsable si cualquier forma de obstrucción a la naturaleza podría dañarla? ¿Podría hacer un daño más grande que el que podemos ver comúnmente en la sociedad? Ya, precisamente por eso hablo siempre del equilibrio. Quiero poner a Canadá, por ejemplo, de un país que puede vincular la economía minera con lo ambiental. Para esto, en cuanto a la minería, hay que formalizar los títulos mineros y ver qué está pasando con las regalías. Ya. ¿Un país desarrollado como colombiano se podría poner de un país desarrollado como Canadá? Ya que la institución de esos países, el gobierno de esos países no son tan corruptos y tan obstruyentes como el que podría haber si tuviera una energía responsable en Colombia, si hubiera una energía responsable en Colombia. Porque deberíamos enfatizarnos mejor, deberíamos enfatizarnos mejor, sería la agricultura. Y no en eso de minería, porque ¿quién se va beneficiando de eso? ¿Quién se va a beneficiar de eso? Las grandes empresas, las grandes empresas, las grandes empresas, la exportación de todas nuestras riquezas al interior y nuestro potencial. Bueno, de tantas cosas que dijiste, ¿cuál es la pregunta? ¿Podría que repetirla? Le pregunto a decir que cómo va a comparar usted un gobierno, un gobierno, un gobierno para nadie, como el gobierno que ha hecho en Colombia, que es corrupto e irresponsable. Bueno, para eso quiero decir que así se empieza el cambio. Esto no va a ser algo que ocurra, decía Aramón. Es un proceso, es un proceso con ritmo. ¿Pero qué pasa? Con más tardías, amigos, yo me comprometo a trabajar con un buen equipo de gobierno que ayude a que los cambios se hagan. Necesariamente, yo precisamente hablaba de las agroindustrias para los pequeños productores, el uso de Big Data y la identificación y modernización del agro para las personas menos beneficiadas. En ningún momento estoy escribiendo a los cambios. Y si se trata de confianza, es necesario creer en lo que el candidato está diciendo, en mi repertorio, no hay nada que manche mi mundo. ¿Es que la minería en Colombia afecta a la infraestructura? Porque obviamente los autónomos que se trae... Gracias. Y es bueno que está... Está bueno para... ¿Qué es lo que se llama? 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Por favor, el público mantenga el silencio y la atención hacia los candidatos. Gracias. Señor Iván Duque, en Colombia se supone que la única empresa responsable es Ecopetrol. Y ya vimos lo que hizo en ese pasado, contaminando un río, matando a miles de especies, no solo a las especies, sino creándose un sustento económico al campesino. Entonces, ¿cómo usted viene a decir que va a conectar muchas responsables con la minería? Así que Ecopetrol no es ni el responsable. ¿Y eso que tiene licencia de la JANDA, que lo identifica con una empresa responsable? Señor Iván Duque, ¿me hizo la pregunta? Sí. ¿Usted va a responderla? Claro. Bueno, precisamente yo hablaba de gestionar una buena política ambiental. Y es que el problema viene desde el año, que no se encarga de ver el proceso, el debido proceso de las empresas. Respecto a lo que estaba sucediendo, yo opino que cualquier tipo de actividad petrolera, minera, tiene que hacerse con los más altos estándares de calidad, siempre y cuando no perjudique a la sociedad civil y al medio ambiente. Gracias. ¿Qué beneficios realmente tiene la minería para nuestra acción? Gracias. ¿Qué beneficios realmente tiene la minería? ¿Qué beneficios realmente tiene la minería? Gracias. Como dije anteriormente, el pueblo debe estar claro cuáles son los ingresos del país. Hay que despejarnos de ese punto de vista de que la utilización o la implementación de minería va a afectar completamente al país. Vean, la minería es la caja principal de ingresos del país. De eso es que hemos vivido por años subiendo la economía de Colombia y llevándolo a cada recurso necesario para cumplir las necesidades básicas.